Las tres primeras lecciones que tenemos explicadas se refieren a la creación. Esta de hoy va a centrarse sobre el hombre en la creación, para que después, en la próxima lección, entremos en la terminación, o en el número tres, de aquella terna que pusimos hace ya días, creación, encarnación y salvación. Y hablaremos de cómo se hace, no lo que es, sino cómo se hace la salvación, el próximo día. Hoy, en cambio, estamos en el eje, en el pivote central que vibra o se mueve entre la creación y la salvación. Es el momento del hombre. Esta lección de hoy es, como las de este año, una de las más modernas que puedo servir este año, puesto que en esto está actualmente la teología del mundo y, sobre todo, la europea. Y quiero advertir, además, que cuando hablamos del hombre en la creación, aunque partimos del existencialismo que muchos de ustedes conocen a través de antropologías, sin embargo, la interpretación que desde el existencialismo se puede dar del hombre en la creación es no solamente muy agradable y muy responsabilizante, sino muy sobrecogedora del alma de uno. En realidad, el hombre, gracias a los instrumentos que hoy tenemos, instrumentos de pensamiento que hoy tenemos, sabe por primera vez qué es el hombre en la creación y cuál es su papel en la creación. Lo sabemos, digo, no lo practicamos todavía. Ya saben ustedes que, como en el niño, primero se instruye y después llega el sabio. También nos pasa a nosotros igual. Ahora nos instruimos y luego obraremos como sabios. De momento, como el hombre no tenía una educación de responsabilidad en la creación, ha sido bastante disperso e incluso malintencionado al tratar la creación. Por falta de formación, porque no habíamos descubierto la integridad y la integración del hombre en la creación. Hoy tenemos muchísimos datos y, por tanto, espero que logre resumirlos y reunirlos de una forma aceptable y, sobre todo, de una forma que, aunque resultara dispersa, por lo menos sean unas campanas que quedan en el alma sonando a fin de que cada uno logremos una sensibilidad, tanto respecto a la creación, de la cual hemos hablado tres días y que consideramos ahora cerrada en sí misma, cuanto en la responsabilidad del hombre en la creación. Para ello, vamos a empezar haciendo unas constataciones que ya están en la pizarra y vamos a deducir de ellas unas conclusiones que serán, como digo, las últimas palabras que han sonado estos meses pasados en Europa. Lo difícil será que tanto yo como ustedes encontremos el camino justo, puesto que ahora estamos navegando, o si se quiere, caminando en un bosque sin camino y hemos de hacer camino por primera vez, por primera vez en la historia, además. Lo que digamos hoy, por lo menos en la dimensión que lo digamos, no se ha dicho jamás todavía en dos millones de años. Eso es prometer mucho, ¿verdad?, o comprometerse mucho. No nos comprometo a nada, sino sencillamente a copiar y a transmitir lo copiado. Eso ya es más fácil. Empezaremos, pues, partiendo de una afirmación que conocemos y es la siguiente. La creación, aquí está el número uno, ahora están los números horizontales de los otros días, están en vertical. La creación, que es el número uno de la historia, por ahí empezó la historia, y el hombre, y el hombre hacia, el hombre con un sentido que ahora que veremos al final, ya pasamos al hombre, como he dicho, partimos de la creación, que ya consideramos sabida, y ahora vamos a entrar en el hombre, que es el polo integrador y de rotación en el cual gira toda la creación. Digo que la creación es un primer momento, el hombre es el segundo momento, pero el hombre no es un hombre en segundo momento parado, sino en segundo momento caminando. Y repito, que las tres cifras, el uno, dos y tres, están en relación, de forma que la creación es para el hombre, y el hombre es para la salvación, para el término del mundo. Y que, para que la creación sea salvada, para que el uno pase al tres, hay un único camino, que es el hombre. De esto vamos a hablar hoy. La creación que está aquí, y está hecha, y está rodando, y es maravillosa, y se nos va de las manos miles de millones de veces, pensemos en la inmensidad prácticamente infinita del cosmos, y nos vemos, esta creación, por lo menos en cuanto nos toca a nosotros, esta creación tiene una meta. No se puede considerar sola la creación. No es que el mundo está aquí y aquí está. Está aquí yendo, yendo. Y no solamente yendo, sino que como dijo San Juan de la Cruz, que le cité el otro día, y le volveré a citar, porque los místicos están justamente en la dimensión de que quiero hablar, no es la filosofía, ni es la teología, es la mística lo que interesa. Y la mística significa, pues, el acercarse y el asomarse del hombre al misterio de la divinidad, que es su dimensión, que es el número tres terminado. San Juan de la Cruz nos advierte que cuando la esposa va buscando al amado, le pregunta a todo el mundo si han visto sus pasos, o han oído de él. Y las cosas le dicen que sí, eso es estupendo, esto es la creación. La creación le dice al hombre que sí, que por ahí pasó Dios. Eso es fundamental que lo entendamos. Y como verán ahora, le pondré la palabra autónoma para liquidar la creación y ahí nos quedará. La creación habla de Dios. El Vaticano I, hace cien años, ya advirtió que a Dios se le conoce a través de las cosas creadas, perea, cuefacta, sunt. De forma que los caminos que llevan a Dios son caminos que pasan y arrancan de la creación. Y aquel que prescindiera de la creación no llegaría jamás a Dios. Por eso dijimos el otro día la importancia del hombre irresponsable de la creación. El hombre es capaz de malbaratar, de secar la creación. Está secando los caminos que llevan a Dios. Lo sabe el hombre. Por tanto, aquel que compromete la creación compromete la salvación. La salvación de la humanidad, una humanidad sin territorio, sin creación, no puede alcanzar a Dios. Lo cual quiere decir que o habremos de explicar una serie de cosas o no es la filosofía la que salva al hombre, ni es la teología la que salva al hombre. Es la complicidad con la creación la que salva al hombre. Y por tanto, un gran teólogo que pisa mal en la creación no llegará a Dios. Y un tonto que no sabe teología y que pisa bien en la creación llega siempre a Dios. Eso es fundamental que lo entendamos. Y así empezamos a descubrir la maravilla que es la creación. Entonces la maravilla de la creación es una maravilla tan maravillosa que con que te metas en ella, en la creación, se despliegan constantemente por delante de ti haces de caminos que todos llevan a Dios. La cosa es no caminar. Si no caminas no hay abanico por delante. Y si caminas ciego tampoco. Pero por poco que te metas en la creación todo le vas como un abanico que se abre y te quedas atónito porque es que puedes tomar por mil direcciones todas buenas. Todas buenas. No hay ninguna mala. Otra ventaja. Como la creación es autónoma, como diré, en la creación no se extravía a nadie más que el que quiera extraviarse, evidentemente. Pero normalmente se extravía a uno en la creación gracias al mal uso que hace de ella. Y por tanto, todo aquel que se lanza a caminar en la creación con buena intención, éste siempre encontrará a Dios. Recordemos que Jesucristo, que es el hombre ideal, pasó por la creación, estuvo entre nosotros y usó todos los medios de la creación. Y además, su revelación, lo dije ya otra vez y lo volveré a repetir más adelante, su revelación consiste en abrirnos los ojos. Cristo no pone nada nuevo. No es que había una creación tonta y Cristo la llenó de arbolitos. No, no. Los arbolitos estaban todos. Y no es que había una creación silenciosa y Cristo la llenó de pajarillos mañaneros. Si estaban todos puestos los pajarillos. Y no es que, ya puedes decir lo que quieras, Cristo lo que hace es ponerse sobre la creación maravillosamente sonora y llena y decirle al hombre mirad los pajarillos del cielo. Mira, que no miras. No es la creación la que te preocupa, son tus ojos que los llevas cerrados. Mirad los pajarillos del cielo. Pero no veis cómo se visten de oro las amapolas en los sembrados. Pero no te das cuenta de lo que pasa con la semilla de la mostaza que es pequeñísima y la siembra y sale un árbol donde cantan las arpas de mil pájaros cada día. No te das cuenta. Eso es Cristo. Con lo cual Cristo viene no a tocar la creación sino a tocar con vara mágica al hombre para que despierte que está dormido. Porque la creación tiene un encanto y un ensalmo y un embrujo y un conjuro y si uno se mete por ella puede quedar conjurado. Eso es verdad. Y Cristo vino como en los cuentos vino a despertarnos del sueño mágico de la creación. Porque la creación no es mágica es autónoma como diré. Pero todavía me falta otro detalle. Hemos dicho pues con muchas palabras y poco contenido que la creación camina hacia la consumación el uno camina al tres por el dos. Por esto el hombre puede malbaratar la creación y por esto el hombre puede perderse en la creación. Pasa por sus manos. San Agustín que no era tonto y era del siglo V murió en 430 San Agustín cuando comenta el día de la creación el libro de la creación dice Dios va creando en seis días. Primero los espacios celestes terrestres pues la luz las tinieblas etcétera y al final el sexto día crea el hombre y el séptimo descansó y dice San Agustín el séptimo día somos nosotros porque cuando Dios descansa nosotros continuamos la creación. se puede decir mejor el séptimo día somos nosotros. Primero nos creó una vez creados él se retiró a descansar el séptimo este séptimo día continuamos la creación nosotros esto estoy diciendo el hombre está entre la creación y la consumación el hombre por esto hay que llamarle la atención que digo que el hombre no lo sabe hasta ahora el hombre en la creación ha sido más o menos como el animal un poquitín más despierto pero como el animal en el sentido de que el animal primero no proyecta su futuro la oveja que come hierba no proyecta su futuro se come la hierba y se terminó y se comerá hierba aunque hubiera el último manojo de hierba con la última semilla de la hierba el año que viene la hierba se la comería la oveja se la comería si tuviera apetito sin pensar que comiéndose el último manojo de hierba con la última semilla para el año que viene se come toda la comida del año que viene y se morirá de hambre el hombre hace igual hasta hoy lo estamos haciendo todavía nos estamos comiendo en muchas cosas los últimos manojos de hierba con la última semilla para la hierba del año que viene pero como tenemos apetito y somos consumistas consumimos ya veremos lo que pasará la última hierba que nos queda con lo cual el año que viene nos moriremos de hambre ya actualmente nos morimos de hambre de hierbas comidas hace 20 años todo el mundo ya lo sabe ahora por primera vez por tanto hasta ahora hemos sido como la oveja no proyecta futuro te come la hierba y basta como el asalariado como el empleado que cobra y la noche que ha cobrado se lo bebe en vino ya veremos que pasa todo el mes que viene la cuesta de enero la pasan los hijos o la mujer él se lo ha bebido en vino este es el hombre que no tiene prospección de futuro esa prospección como diremos ahora pertenece justamente al ser mismo de la creación es un hombre que no es responsable con la creación esto por un lado y segundo no es que solamente el hombre ha sido animal en el sentido de que no ha visto el futuro y ha preferido comer hoy y quedarse sin pan mañana con tal de comer hoy cuando lo normal sería comer un poco menos hoy a fin de que mañana hubiera mucho más pan con las semillas que has ahorrado o a las cuales has perdonado la vida digo que esta es una visión que ya estamos logrando parece que el hombre por primera vez en la historia ha levantado la cabeza cosa que no hace la oveja y ha dicho vamos a ver hay petróleo para 14 años que hacemos y ya se está hablando pero por primera vez por primera vez vamos a ver tenemos bosques para el año hasta el año 2014 creo a este ritmo que hacemos con los bosques es la primera vez que la oveja levanta la cabeza y dice vamos a ver no nos convendría publicar menos periódicos este año y el que viene para que dentro de 100 años pudiéramos publicar más periódicos porque habrá más árboles muchas gracias 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 Gracias.